A periodo de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras se realizó las notificaciones a las construcciones clandestinas que están ubicadas en el sector del Cerro San Pedro. Ha sido una petición de la FEDECOMIN de que no solamente se les pueda sancionar a algunas personas, sino que también hay en el sector temas de avasallamiento de algunos dirigentes, de algunos vecinos. En las gestiones anteriores, estamos hablando de gestión 2018-2017, ellos han indicado que hay la Junta Vecinal, que está cerca al sector del Cerro San Pedro. Y justamente ayer se ha hecho la notificación a todos estos vecinos, tienen cinco días para ellos mostrar sus documentos, si tienen folios real, planimetría aprobada como cosas. Por caso contrario, ellos van a tener que asumir una responsabilidad como tiene que ser. Por eso han indicado a los de la FEDECOMIN, aquí la ley tiene que ser para todos, no solamente para nosotros que nos sancionen, nos sancionen, nos indiquen de todo. Pero por esas razones han indicado al alcalde, bueno, pues si eso es la molestia de la FEDECOMIN y de los hermanos de la Luminosa, bueno, que aquí hay dirigentes que han hecho avasallamientos, han hecho todo esto. La ley que desea para todos y así una vez que cuando abandone la Luminosa se va, eso sí o sí, ha indicado al alcalde que se va a presentar todo. Y ahí se les va a sacar a todos de ese sector, pero si no estaríamos hablando de qué, el sentido de que esa área es protegida, porque tiene un límite, como corresponde, cuántos metros cuadrados tiene, tiene su jurisdicción en el terreno del Cerro San Pedro. Los dueños de estas construcciones tienen cinco días para presentar papeles y demostrar la legalidad de estos terrenos, caso contrario serán sancionados y tendrán que desocupar esta área protegida.